¿Qué es la internacionalización de la industria petrolera? Lo que obviamente se ponía en discusión era si era conveniente o no continuar o ahondar aún más en el proceso de internacionalización o lo que se conoce como el proceso de internacionalización de PDVSA o de nuestra industria petrolera nacional. Y para tratar de comprender un poco toda esta polémica o todas estas cuestiones que se han presentado, críticas, opiniones a favor o en contra, es conveniente quizás comenzar diciendo cómo ha funcionado el negocio petrolero tradicional. Mientras las siete hermanas o las grandes empresas multinacionales norteamericanas y europeas eran las que prácticamente manejaban el negocio petrolero a nivel mundial. Ese negocio o ese nivel de actividad se caracterizaba por su alto nivel de integración. Es decir, que las mismas compañías realizaban todos los estadios o estaban presentes en todos los estadios de operación, como eran por ejemplo el de explotación, el de exploración, explotación, transporte de los crudos, almacenamiento de los crudos, refinación de estos crudos, transporte tanto de crudos como de productos refinados a nivel internacional y luego la distribución y venta final de estos productos en los centros de consumo. Esa característica de alta integración en el negocio petrolero era algo que daba enormes ventajas a las empresas, a las compañías operadoras, básicamente porque ellos les facilitaba grandemente todo lo que era el proceso de planificación y coordinación de operaciones. Ellos, por ejemplo, cuando tenían que decidir realizar determinadas inversiones en una u otra área, en uno u otro campo, pues simplemente estaban con toda la información a su alcance acerca de cuáles eran los mercados, cuáles eran los requerimientos del mercado, cuáles eran las posibilidades de evolución de ese mercado y por lo tanto podían tomar sus decisiones tanto de inversión, movimientos, aumentos o disminución de producción, etcétera, en una forma pues mucho más lógica, coordinada, simplemente porque utilizaban la totalidad de la información que estaba a su alcance. A partir, en el caso específico de nuestro país, a partir de 1976, cuando se nacionaliza la industria petrolera y comienza, digamos, la operación petrolera a quedar en manos de los venezolanos, básicamente lo que nosotros hicimos desde entonces, o básicamente durante esos primeros años, fue concentrarnos en solamente parte o en algunas de las operaciones petroleras tradicionales, es decir, nos concentramos en todo lo que fue el aspecto exploratorio, se hicieron grandes inversiones y esfuerzos exploratorios, tanto costa afuera como en el territorio o en tierra firme, todo lo que es la explotación petrolera, también todo lo que es el transporte interno y la refinación local de parte de los crudos que producíamos y ulteriormente, con la adquisición de tanqueros y de una flota, digamoslo así, de tanqueros para transportar el petróleo, los crudos y los derivados que se refinaban en el país, también nos adentramos, o sea, dentro de la industria petrolera, en lo que fue el proceso de comercialización, es decir, de transporte a nivel internacional de estos crudos y productos. Pero Venezuela no tenía, digamos, una presencia en todo lo que eran los estadios últimos de refinación in situ o en los centros de comercialización o de consumo, ni tampoco todo lo que era el proceso de distribución y venta final en los centros de consumo, en los países consumidores, básicamente, en los países industrializados de los Estados Unidos, Europa, Japón, etc. Esta situación, digamos, traía una serie de problemas que no habían estado presentes en la tradicional industria petrolera, como ya dijimos, que era totalmente integrada. Venezuela veía en esto ciertos riesgos, como era lógico, porque en realidad no estaba en el dominio de los mercados, no tenía el control, prácticamente, de los mercados. Los clientes con los que nosotros tratábamos podían simplemente decidir en un momento dado dejar de comprar petróleo venezolano e ir a comprar petróleo a otro centro de producción o a otro suplidor. Y por esto la industria petrolera, desde sus inicios, tuvo muy claro una cuestión de importancia capital, que era el de el buen tratamiento, el del tratamiento a seriedad máxima, cumplimiento a seriedad máxima de todos los compromisos de suministro de petróleo con los clientes tradicionales, y también se intentó diversificar el espectro de clientes, de tal forma que no tuviésemos pocos clientes muy grandes, porque en ese caso perder un cliente iba a ser un descalabro realmente serio para el país, sino tratar de diversificar en la mayor medida posible el monto de clientes que nosotros teníamos, de tal forma que así ese buen comportamiento, esa seguridad de suministro, esa seriedad en las actuaciones y en el cumplimiento de los contratos con esos clientes, realmente nos aseguraran, prácticamente, o tendieran a asegurarnos en la mayor medida posible, la fidelidad de esos clientes y que de esa forma más o menos pudiéramos contar con un mercado relativamente estable. Sin embargo, desde la nacionalización a esta parte han sucedido muchas cosas. Sucedió, por ejemplo, la segunda crisis petrolera del año 79 y el año 80, donde hubo una condición de sobredemanda, había escasez de petróleo a nivel internacional, y por lo tanto la gente estaba ansiosa de comprar cualquier cantidad de petróleo que se ofreciese en el mercado. En esas circunstancias, obviamente, los productores, los oferentes de petróleo en ese mercado, eran los fuertes. Ese era un mercado de oferentes, era un mercado de oferta, simplemente porque todos los demandantes estaban deseosos de adquirir petróleo, y por lo tanto los productores podían darse el lujo de decir a este le vendo o a este no, incumplo este contrato de suministro con este cliente, simplemente porque tengo a otro que me da mejor precio, etc. Venezuela en esas circunstancias, sin embargo, mantuvo su filosofía de cumplir con todos los compromisos, tratar bien al cliente, porque sabía que eso podía ser una cuestión transitoria, y que después de superada esa crisis de sobredemanda existente en el mercado, de fines de los años 70 y comienzos de los 80, podía sobrevenir lo que en realidad sobrevino, que fue una situación contraria, es decir, una condición de sobreoferta, donde ya esos consumidores no estaban ávidos por comprar petróleo venezolano. Esa fue, por lo tanto, una política acertada, dado que como Venezuela no tenía acceso, pues a esos últimos estadios de la operación del negocio petrolero en la distribución y venta final, era para Venezuela fundamental tratar de asegurarse o lograr la mayor estabilidad posible en los clientes. Vamos a cumplir unos compromisos al regreso, vamos a ver, bueno, qué resultados dio esta filosofía o esta política de estabilidad de clientes, y realmente se lograron los objetivos de mantener una serie de clientes estables y seguros para Venezuela durante los años difíciles que siguieron a esa segunda crisis petrolera, es decir, desde 1982 a esta parte. Ya volvemos. Decíamos que después de la segunda crisis petrolera de fines de los 70 y comienzos de los años 80, se pasó de una situación de sobredemanda en el mercado a una condición de sobreoferta. Esta situación se produjo simplemente porque después de la gran elevación de los precios del 79 y 80, los países consumidores comenzaron a imponer disciplina en el consumo de su petróleo, redujeron en una forma sustancial la cantidad de petróleo que adquirían de los países productores, y a la vez el alto costo energético llevó a muchos países a hacer esfuerzos exploratorios, a tratar de reducir sus importaciones de petróleo y comenzaron a aparecer nuevas fuentes de producción de petróleo. En consecuencia aumentó la oferta y disminuyó la demanda, se revirtió a aquella situación de sobredemanda de fines de los 70 y comienzos de los 80, y se comenzó a presentar, particularmente a partir de 1982, una situación de debilidad del mercado petrolero, una situación donde había cada vez más producción y cada vez menor demanda. Eso hizo entonces que los mercados petroleros se transformaran de mercados de productores, que era la situación durante la segunda crisis petrolera, a un mercado de compradores, porque entonces quien quería comprar petróleo, como sabía que había abundante petróleo y había múltiples oferentes de ese petróleo, él podía simplemente darse el lujo de comprárselo a quien mejor precio le diera. Esto cambió, por lo tanto, toda aquella situación tradicional de los mercados donde había las compras o adquisiciones o transacciones petroleras se realizaban basadas en contratos de suministro y contratos de compra que duraban tres o cuatro meses, y cada vez más se popularizó lo que se denomina el mercado o las transacciones en el mercado ocasional o en el mercado spot. En ese mercado ocasional o spot, simplemente lo que consiste es que la persona que desea adquirir petróleo, pues simplemente acude al mercado spot y ve quién es el mejor oferente, quién le da el menor precio. Por lo tanto, en buena medida, aquella política de buen tratamiento con los clientes, de cumplir con los clientes sin importarle a Venezuela las situaciones transitorias que se hubiera podido beneficiar el país, en cierto modo, pues, dejaron de tener mayor sentido a partir de 1982 en adelante, no en todos los casos, pero sí ya no con aquella intensidad del pasado, simplemente porque buena parte de nuestros clientes nos decían, mire, señor, yo simplemente le voy a comprar a quien me venda a más bajo costo. Y por lo tanto, se perdió aquella fidelidad o aquella continuidad en el caso de algunos de nuestros clientes, y eso, por lo tanto, alertó a nuestras autoridades petroleras a que había que hacer algo, había que tratar de asegurar mercados, porque los mercados estaban siendo cada vez más volátiles, eran cada vez más inestables, debido a que ahora esos mercados estaban controlados por los compradores. Eso entonces llevó a las autoridades de PDVSA a comenzar lo que se dio por llamar el proceso de internacionalización del petróleo, que más bien, yo diría que se debió haber llamado el proceso de integración del petróleo, porque era culminar, digámoslo así, o adentrarse en las otras áreas que desde la nacionalización de la industria, en 1976 prácticamente no habíamos tenido presencia en el mundo petrolero internacional, como eran todo lo que era la refinación de productos en los países consumidores, la distribución, transporte y almacenamiento de esos productos en esos mercados, y la venta final, inclusive, de esos productos en los mercados de consumo, básicamente a través de cadenas de estaciones de servicio, o de centros de distribución de productos utilizados para la calefacción, etc., en esos países. Eso fue, digamos, el objetivo y la razón que llevó a la industria petrolera nacional a tratar, pues, de adentrarse en estas otras áreas y así entonces lograr ese proceso, pues, de integración total de todas las actividades del negocio petrolero que tradicionalmente eran cubiertas por las compañías multinacionales, antes de la nacionalización, en el caso de Venezuela, o antes, pues, de que los países productores comenzaran a tomar control de sus industrias petroleras. De ahí entonces que Venezuela, en el año 1983, dio el primer paso con la negociación con la Feba Oil de Alemania, que es una de las empresas más grandes en materia petrolera, no solamente en Alemania, sino en Europa. Empresa que tiene no solamente refinería, sino que tiene cuantiosas inversiones en múltiples actividades como la petroquímica, distribución, estaciones o cadenas de estaciones de servicio, etc. Y lo que se hizo fue que Venezuela compró parte de las acciones de la Feba Oil. Es decir, comenzó, pues, a tener participación en esa empresa, era accionista de esa empresa, y por lo tanto, así como accionista que era, pues, en primer término, tenía asegurado que esa empresa le iba a comprar parte de los crudos, porque había un compromiso de que Venezuela supliría o proveería los crudos o parte de los crudos que esa empresa necesitaba para sus operaciones regulares, pero también en su condición de accionista, pues, Venezuela podría participar de los beneficios que obtuviese la totalidad de la empresa en todas las actividades que le eran propias. Inclusive en aquellas actividades donde Venezuela no tenía una injerencia directa o una participación directa, pero simplemente todas las utilidades de la empresa Venezuela tenía una participación equivalente pues a su cuota parte de participación accionaria o de participación en el capital de la Feba Oil. Este fue un negocio que definitivamente fue exitoso, el Presidente de la República lo mencionaba en su discurso de fin de año durante la asamblea de PDVSA en los últimos días de diciembre del año pasado, que había sido realmente una negociación y una relación muy exitosa con esta empresa. Y ello llevó a la industria petrolera a continuar ampliando estos esfuerzos de negociación, participando en otras empresas o adquiriendo parte de otras empresas en distintos países consumidores de Europa, como fue el caso de Suecia, por ejemplo, y en otras empresas en los Estados Unidos, en el principal mercado petrolero de los Estados Unidos, donde también adquirió parte del capital o adquirió una participación importante del capital accionario de algunas empresas que estaban en el área de refinación, distribución y venta final de los productos petroleros. Esto ha llevado, pues, a que Venezuela en este momento esté bastante próximo a un objetivo o a una meta que se ha trazado o que se trazó en la industria petrolera, que fue la de asegurarse la colocación de aproximadamente 700.000 barriles diarios de crudo en estas distintas empresas en las que Venezuela ha comprado participación. De esta forma, pues, Venezuela tiene asegurado un mercado de que pase lo que pase esas empresas de las que Venezuela es parcialmente dueña, van a adquirirle a Venezuela una cantidad igual a 700.000 barriles al día. Esto es una cuestión por demás importante dada, pues, esta condición de volatilidad existente en los mercados. Supónganse ustedes que Venezuela o ningún otro país realmente hubiesen dado estos pasos para asegurarse estos mercados. ¿Qué hubiese podido pasar? Pues, simplemente, que ante la situación de sobreoferta en el mercado, ante la avidez de los productores de producir más para ganar más, para tener una mayor cantidad de ingresos y ante la restricción cada vez mayor de la demanda de los grandes consumidores, pues, simplemente, a lo mejor los productores lo que hubieran hecho era volcarse al mercado, tratar de producir todo el petróleo que pudieran, dar descuentos, tratar de colocar ese petróleo y ello, obviamente, hubiese originado una situación de reducción abrupta en los precios internacionales del petróleo y ello hubiese traído como consecuencia mucho mayor volatilidad, mucho mayor incertidumbre y descalabro en los mercados petroleros internacionales. Eso era, precisamente, una de las cosas que se estaba tratando de solventar, que Venezuela no cayera en el riesgo de este marasmo de volatilidad de los mercados que, como ya se dijo, los productores prácticamente no tenían control ya que se había transformado en un mercado dominado plenamente por los compradores. Sin embargo, aparte de haberse asegurado mercados, también Venezuela obtuvo una ventaja sumamente interesante e importante en este proceso de internacionalización de su industria petrolera, ya que se aseguraba la colocación de una cantidad muy importante de crudos pesados y de crudos mediales. Esto es importante para nuestro país porque, como se conoce o como se sabe, la gran parte de nuestras reservas petroleras están constituidas o una buena parte está constituida por este tipo de crudos que tiene relativamente menos apetecido en los mercados internacionales ya que los crudos livianos son más productivos que este tipo de crudos, pero particularmente porque también este tipo de crudos pesados está siendo objeto de competencias cada vez más árduas por fuentes alternativas de energía entre las cuales por ejemplo destaca el carbón y por lo tanto la demanda o las posibilidades de colocación que pueda tener este mercado o este tipo de crudos en el futuro sobre todo en el largo plazo no son del todo ciertas y por lo tanto es para Venezuela muy importante dada la situación que gran parte de sus reservas de petróleo están constituidas por este tipo de crudos asegurarse la colocación de los mismos en los mercados en los años por venir ahora bien se han hecho también una serie de críticas de cuestionamientos acerca de este proceso de internacionalización de la industria petrolera diciéndose que entre otras cosas por ejemplo que esa internacionalización esa adquisición de activos en empresas internacionales por parte de la industria petrolera nacional ha implicado cuantiosísimas erogaciones o gastos de inversión aportes financieros de parte de PDVSA para adquirir esas empresas bueno yo creo que aquí hay un poco de desinformación en la forma en como se han realizado estas operaciones ya que lo que Venezuela realmente ha aportado ha puesto los recursos financieros que Venezuela ha tenido que invertir directamente para la adquisición de las participaciones o adquisición de activos en estas empresas internacionales ha sido tan solo una fracción y yo diría que una fracción relativamente pequeña de el valor de los activos que se está adquiriendo ¿cómo se realizan entonces estas operaciones? estas operaciones se realizan de la siguiente forma Venezuela pone una parte un porcentaje relativamente menor del valor de los activos que está adquiriendo y entonces se asocia con la empresa propietaria a su vez de esos activos que Venezuela está adquiriendo participando que ahora son obviamente socios y entonces se negocia con los bancos internacionales en los Estados Unidos Europa etcétera el financiamiento de la adquisición del resto de la operación estos bancos entonces le prestan a estas empresas en las que Venezuela está adquiriendo sus activos y con esos préstamos financian el resto de las actividades por lo tanto pues esto en cierto modo despeja esa duda de si Venezuela realmente tiene que hacer aportes cuantiosos de dinero para realizar esas operaciones la situación no ha sido así pero adicionalmente la realidad o lo que se ha visto durante los últimos años es que las utilidades que ha percibido Venezuela producto de estas inversiones que ha realizado han sido bastante cuantiosas y de hecho ya se ha pagado buena parte de los recursos que Venezuela aportó para cerrar estas operaciones porque es importante destacar que lo que obtiene Venezuela es una participación en una empresa en una empresa en muchos casos bastante compleja que realiza una enorme diversidad de actividades en el ámbito petrolero no solamente adquiere una refinería sino que adquiere una participación accionaria en una gran empresa que tiene actividades en el ámbito petroquímico como ya dijimos en el ámbito de la distribución cadenas de estaciones de servicios etcétera y por lo tanto Venezuela participa de las utilidades que percibe esa empresa en todas las operaciones que realiza de acuerdo pues a la participación o propiedad del capital accionario que Venezuela haya adquirido a través de la operación de internacionalización o la operación de adquisición de activos de estas empresas vamos a cumplir unos compromisos al regreso vamos a ver que otras críticas se han hecho a todo este proceso de internacionalización de la industria petrolera y vamos a ver que tanto fundamento que tanta lógica tienen estas críticas como para llevar a una conclusión de si ese proceso de internacionalización es conveniente continuarlo o ya cortarlo o darle pues una finiquitarlo pues como una etapa más en el proceso de la operación petrolero nacional ya volvemos decíamos que entre las críticas que se han formulado contra la internacionalización de la industria petrolera venezolana es que ello ha implicado ingentes fondos que han tenido que ser canalizados hacia el exterior para realizar esas inversiones cosa que veíamos al final de la sección anterior que no había sido así pero simultáneamente también se ha hablado de que como parte de ese proceso de internacionalización lo que se ha dado es que la industria petrolera tiene que realizar determinadas inversiones bien sea en Venezuela o en el resto del mundo y que por lo tanto compiten las inversiones a realizarse en Venezuela con las inversiones que se van a realizar en el resto del mundo y que obviamente al avanzarse en el proceso de industrialización lo que se ha hecho es invertir afuera pero dejar de invertir adentro esto no ha sido del todo cierto ya que las inversiones que se han realizado fuera como parte de ese proceso de internacionalización son distintas a las inversiones que de hecho deben ser realizadas por la industria petrolera dentro de Venezuela lo que realmente o donde deben concentrarse inversiones en la industria petrolera venezolana no es tanto en ese proceso de refinación de obtención de productos y de distribución final que es el objetivo que se busca en el mercado petrolero internacional o con la inversión digamos con el proceso de internacionalización y la participación en ese proceso de distribución hasta el consumidor final en los sitios de consumo sino que la inversión que se debe realizar en Venezuela de ahora en adelante es quien se concentra en áreas como por ejemplo la petroquímica o el tratamiento de gas donde tenemos ingentes recursos e ingentes posibilidades que podemos nosotros desarrollar localmente y ahí es donde básicamente debe concentrarse el tipo de inversión en Venezuela que no compite por lo tanto con la inversión que se realiza afuera otra de las críticas que se formulan contra ese proceso de internacionalización es que ello desestimula la inversión de personas en el exterior porque más bien lo que debe hacerse es invitarse a esos socios externos a que vengan a invertir a Venezuela bueno aparentemente la experiencia ha dado o ha indicado lo contrario ya que varios de los socios o algunos de los socios en los que o con los que nosotros hemos realizado operaciones o con los que la industria petrolera ha realizado operaciones en el exterior han manifestado interés de venir ellos e invertir localmente precisamente en esas actividades petroquímicas tratamientos de gas etcétera y por lo tanto lejos de desestimular inversión lo que aparentemente está generando toda esta nueva relación con socios en el exterior es el estímulo de inversión que ellos realizan en nuestro país y por lo tanto se está logrando un beneficio bastante intenso otra crítica que se formula contra ese proceso de internacionalización es el hecho que por ejemplo si bien ahora puede resultar un buen negocio hacer esas inversiones de internacionalización y asegurarse mercados resulta que ha habido otras circunstancias donde se podía ganar mucho más en otras operaciones ese es el caso por ejemplo de 1979 y 80 cuando había aquella avidez por demandar petróleo había esa sobredemanda de petróleo se ganaban ingentes recursos en el mercado spot es decir vendiendo en el mercado ocasional donde se podían ganar grandes masas de recursos entonces se dice si ya tenemos inmovilizado una parte de nuestra producción que la tenemos que canalizar hacia nuestros socios en el exterior dejaríamos entonces de percibir estos márgenes de beneficio bueno esta es una crítica si se quiere que pudiera tener su fundamento pero en ese caso cuando hay una necesidad o una sobredemanda en el mercado no va a haber limitaciones de producción Venezuela en esas circunstancias si se llega a presentar en un futuro nuevamente pues puede incrementar su producción para canalizar un mayor volumen hacia los mercados internacionales y beneficiarse de esos altos beneficios en ellos y a la vez canalizar otra parte de su producción hacia estos socios que tenemos por último se ha formulado por ejemplo una duda de si se implanta un impuesto al petróleo importado en el principal mercado mundial de petróleo que son los Estados Unidos cómo nos afectaría esto porque como tenemos que exportar o canalizar petróleo venezolano hacia los Estados Unidos ello nos pudiera afectar porque tuviéramos que pagar una mayor cantidad de impuesto bueno esto en realidad tampoco tiene mayor fundamento porque de llegarse a implantar ese impuesto al petróleo importado que es poco probable que efectivamente ello tome cuerpo inclusive en la próxima administración del presidente Bush de llegarse a implantar ese impuesto es muy probable que México sea exonerado ese impuesto porque hay convenios o se están negociando convenios comerciales bilaterales entre México y los Estados Unidos de ser ese el caso que es lo que sucedería pues simplemente que quien tenga una refinería en los Estados Unidos en vez de comprar petróleo a Venezuela y tener que pagar un impuesto importante se lo compraría a México que no tiene que pagar impuesto a ese petróleo y por lo tanto dejaríamos nosotros de exportar petróleo a los Estados Unidos precisamente con estas inversiones producto de ese esfuerzo de internacionalización de la industria petrolera tenemos asegurado la colocación de una buena parte de recursos de crudos o de petróleo crudo en los Estados Unidos independientemente de si se exonere o no se exonere a México de ese impuesto y por lo tanto lejos de perjudicarnos más bien nos beneficiaría el tener asegurada una cabida de nuestro petróleo en los Estados Unidos independientemente de si se implanta ese impuesto y si a México y a Canadá se le exonera del mismo todas estas circunstancias pues que hemos visto llevan a una conclusión que es la siguiente el negocio de la internacionalización del petróleo ha demostrado ya con hechos que es un buen negocio ha demostrado se ha comprobado que Venezuela se ha manejado muy bien en ese negocio y que ha disminuido al mínimo los riesgos posibles en que pudieran haber incurrido otros países de comprar refinerías o empresas que estuviesen en malas condiciones nuestras inversiones han sido realmente rentables y favorables y hemos obtenido experiencia en todo ese proceso y han sido exitosos hemos aprendido mucho para evitar cualquier tipo de riesgo y aminorar en la máxima medida posible estos riesgos y por lo tanto lo que hasta el momento se ha visto de ese negocio es algo favorable y bueno y que lejos de perjudicarnos lo que nos ha traído son grandes beneficios dadas estas circunstancias ¿por qué entonces empeñarnos en frenar un proceso de un negocio que pudiera seguirnos dando beneficios muchísimo mayores no solamente ahora o en el corto plazo sino también en el mediano y largo plazo estas son cuestiones que hay que estudiarlas con muchísimo cuidado y no dejarse llevar pues por impresiones iniciales que pudieran generar algunas críticas con respecto a ese proceso de industrialización y que pudieran eventualmente llevar a las autoridades a frenar un proceso que es definitivamente exitoso y favorable para el país reciban un cordial saludo y hasta la próxima y hasta la próxima